Una de las ciudades australianas que se ha puesto muy de moda durante los últimos años para estudiar y vivir es Brisbane, la capital del estado de Queensland. Y es porque esta ciudad ofrece muchas ventajas tanto para estudiar, trabajar y vivir. Por eso muchos estudiantes internacionales eligen Brisbane para disfrutar de su aventura en Australia. En este vídeo te voy a dar 7 razones por las que Brisbane es una de las mejores ciudades para vivir y estudiar en Australia. Primero de todo, tienes que saber que Brisbane es la tercera ciudad más grande de Australia, por lo que cuenta con muchas ventajas, como por ejemplo, tiene aeropuerto internacional y está muy bien comunicada con otras ciudades australianas. Y al ser una de las ciudades más importantes de Australia, tiene numerosas instituciones educativas reconocidas internacionalmente, desde escuelas de inglés, escuelas de cursos de formación profesional y universidades que ofrecen una amplia gama de programas y campos de estudio. Se dice que Brisbane es la ciudad más soleada de Australia y es que esta ciudad goza de un clima subtropical con inviernos muy suaves y veranos cálidos. La temperatura media anual es muy agradable, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año. Y es una de las ciudades con mejor clima de toda Australia. La ciudad de Brisbane es conocida por su estilo de vida relajado y amigable. La gente local es muy acogedora y amable, lo que facilita la integración y la adaptación de los extranjeros que llegamos a esta ciudad. Además, ofrece una amplia variedad de parques, jardines y espacios naturales para relajarse y disfrutar de actividades al aire libre, como los eventos que organiza YouTube Project para nuestros estudiantes. Brisbane también es uno de los principales centros económicos de Australia, lo que significa que hay muchas oportunidades laborales en diversos sectores. Especialmente en áreas como tecnología, ingeniería, ciencias de la salud y turismo. Además, al tener un buen clima todo el año y ser una gran ciudad, no es para nada estacional y se puede encontrar ofertas laborales durante todo el año. Brisbane se encuentra constantemente en las listas de ciudades con más calidad de vida y es que esta ciudad ofrece una excelente infraestructura, servicios de salud de calidad, una buena red de transporte público y muchas actividades culturales y de ocio. En este vídeo te dejamos una entrevista a Adriana, nuestra city leader en Brisbane, que nos cuenta cómo es la vida de esta ciudad y da muchos consejos para quien quiera ir a estudiar allí. Otra de las ventajas de Brisbane es que está estratégicamente ubicada cerca de las mejores atracciones naturales de Australia, como Fraser Island o la Gran Barrera de Coral, y de ciudades muy turísticas y conocidas como Gold Coast, Nusa, Sunshine Coast o Byron Bay entre ellas. Si vas a estudiar y vivir a Brisbane podrás hacer escapadas y conocer muchos lugares increíbles de Australia que se encuentran por los alrededores de la ciudad. Y por último, Brisbane es una ciudad muy multicultural y con una gran comunidad internacional. Si vas a estudiar a Brisbane encontrarás una gran diversidad de culturas, eventos y festivales que ofrecen la oportunidad de aprender sobre diferentes tradiciones y costumbres y también oportunidades para trabajar. En resumen, Brisbane ofrece una gran calidad de vida, oportunidades tanto educativas como laborales, un clima muy agradable y una comunidad muy acogedora. Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta ciudad para vivir tu experiencia y si crees que Brisbane es mejor para vivir siendo estudiante internacional que otras ciudades australianas. Si quieres estudiar en Brisbane contáctanos a través de nuestra página web y te ayudaremos a buscar la mejor opción para ti y te asesoraremos con todo el proceso y los trámites necesarios. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales para más información y si tienes alguna duda escríbela en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos y no perderte ninguna novedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!